Así se veía el ojo del poderoso huracán, desde esta imagen satelital. En el océano Atlántico, un barco de Estados Unidos, captó enormes olas de más de 6 metros. El meteoro, arrasó casas y devastó la agricultura, en las islas más pequeñas del Caribe Oriental. En San Vicente y las Granadinas, el 90% de las casas en las Islas Unión, fueron gravemente dañadas, al igual que decenas de embarcaciones. El meteoro pasó cerca de Jamaica, como huracán de categoría 4, con vientos de 225 kilómetros por hora. Así, fue la fuerza del brutal impacto. La tormenta provocó inundaciones, derribó líneas eléctricas, arrancó árboles, destruyó puentes y caminos, y afectó cientos de casas. Miles de personas están en refugios, esperando a que pase el prematuro huracán, que volvió a sorprender al mundo. Julián Molina, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!